Veracruz Extremo, Enduro Sur-Sureste y las Dunas de Chachalacas se encuentran listos para recibir este 14 de septiembre a la quinta fecha del campeonato Enduro Sur-Sureste con una pista de tierra y dunas aproximadamente de 7 kilómetros donde los pilotos se divertirán y aplicarán sus mejores técnicas de manejo para salir victoriosos de esta competencia pilotos de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Estado de México y por supuesto Veracruz vivirán una experiencia inolvidable ya que a la par de esta competencia Chachalacas recibe a Veracruz Extremo juntando en un solo lugar a los amantes del motor categorías como novatos, promocional, infantiles, avanzados, intermedios clase 40 y clase 50 serán las indicadas para tener la atención del público extremo 14 de septiembre, quinta fecha del campeonato Enduro Sur-Sureste tienes que vivirlo para creerlo Veracruz Extremo, la verdadera aventura dedicado a vehículos todoterreno ATVs, UTVs, Side by Side, Enduro y Motocross del 12 al 16 de septiembre 2014 rutas, rally, carreras, expo off-road todo de manera simultánea convirtiendo a Veracruz en la verdadera aventura inscríbete en las rutas más escénicas de México Veracruz Extremo, la verdadera aventura tienes que vivirlo para creerlo Roxana Suárez, más deporte